Alcalde deshumanizado, una tragedia es la que vive en estos momentos el señor Cipriano Rodríguez de Luna, habitante del municipio de Rincón de Romos, luego que al regresar de Estados Unidos hacia su tierra sufriera un aparatoso accidente mientras circulaba por la carretera que une las ciudades de Camargo y Delicias, allá en el estado de Chihuahua. Como consecuencia de este accidente, fallecieron cuatro de los familiares del señor Cipriano, dos de ellos menores de edad, en tanto que él y otros tres permanecen hospitalizados. Lejos de su tierra, en un estado donde no conoce a nadie, con cuatro de sus familiares muertos y el resto en el hospital, el señor Cipriano atinó a comunicarse con el alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luévano, mejor conocido como El Chulo, quien le negó toda ayuda en una actitud de completo desprecio, no solo por los rinconenses fallecidos, por quienes se supone que él vela, sino de completa falta de humanidad. Ah, pero eso sí, El Chulo anda de la mano ya con Isidoro Almendariz, preparando su campaña política para el próximo año. Afortunadamente, el Instituto del Migrante de Aguascalientes, a cargo de Natsieri Rodríguez, ha iniciado hoy el contacto con el señor Cipriano. Ojalá le preste la ayuda que necesita y no solo le consigan descuentos. Es en este tipo de casos cuando se demuestra de qué están hechos los funcionarios públicos. Y El Chulo ha demostrado una vez más y con razón fehaciente que su corazón está completamente podrido.